bueno muy buenos días a todos muchas gracias por la invitación para participar en este evento con este tema que realmente es tan importante no solamente para la salud sino para también para los que se está viendo que tiene que ver con las enfermedades así que bueno voy a compartir pantalla pues para iniciar bueno con respecto a la microbiota y hablando del microbioma y las microbiota hay buenas noticias primero que ya no es un tema que está ignorado o sea que en metahit se ha visto que hay 135 mil publicaciones sobre microbiota la mitad prácticamente tienen que ver con la microbiota intestinal y hay como 35 mil temas sobre microbiota y cáncer o sea que ya esto está calando está calando en la parte científica lo que sí debería es ir permeando es en aquellas en aquel hombre común ciudadano común porque hay muchas cosas de la microbiota que tiene que saber el hombre común y eso lo vamos a ir viendo en esta presentación que es más bien una panorámica porque aquí hay conferencistas que van a estar hablando de temas muy puntuales entonces vamos a hacer una especie de panorámica entonces la microbiota y su importancia para la vida y ahora es parte de nuestra vida es parte de nosotros yéndonos más atrás en aquellas civilizaciones humanas por ejemplo desde el neolítico donde ya el ser humano se asentó y no era nómado no era nómade y hacía agricultura tenía ganadería estaba sentado se han encontrado estas vasijas en la cual se han encontrado restos de bacterias lácticas o sea que que tenían en esas en esas vasijas probablemente fermentos la leche fermentada lo que nosotros hablamos de que probióticos yogures algo así en el término moderno o quesos entonces en esa época definitivamente estas estos estas personas no sabían ni de bacteria ni de nada de eso pero como tenían estos en estas vasijas probablemente puede haber sido por ensayo y error o un accidente o la necesidad en el momento de algo que se perdía o se creía que estaba dañado y que de pronto se vio que ni hizo daño y más bien ayudó o sea que eso es lo que se puede uno pensar para que en vacía del neolítico de hace nueve mil años atrás ya había fermentos y claro está que nosotros también tenemos la experiencia que el pan desde cuando miles de años que se hace pan que tiene que ver hay una levadura la cerveza el vino de la época dulce la sidra el queso el kefir el kumbis o sea los yogures y otras variedades de leches fermentadas que bueno se tienen son hechuras milenarias o sea que ya hace miles de años las personas lo estaban haciendo lo estaban consumiendo porque esa es la pregunta probablemente ya le digo fue un accidente en salir error que no hizo daño y la gente se siguió consumiendo porque inclusive tenía fines los ayudaba o sea que ahí comenzó estamos hablando de miles de años atrás hipócrates el médico griego nuestro médico griego el padre de la medicina dijo escribió y esto está en muchas partes donde dice que la salud comienza en el intestino definitivamente hipócrates estaba bien encaminado porque miles de años después ya ustedes ven todos los conocimientos que han estado apareciendo donde el intestino fue a un papel sumamente importante como lo vamos a ver en las conferencias que van a dar en este en esta jornada unos años después tenemos aquí a Lee Wenhoof que Lee Wenhoof entonces los vio con su pequeño microscopio artesanal hecho por él mismo con un aumento de 300 él empezó a ver estas pequeñas estructuras de estos pequeños microorganismos que le llamó animalismo los que eran como animalismo una cosa así él decía son tantos tantos que parece un reino hablando de su vocablo de la época entonces no solamente los vio sino que los dibujó los reportó y todo su experimento era totalmente reproducible de manera que ahí comenzó pues nosotros cuando hablamos las clases de microbiología nosotros siempre ponemos esta esta figura en la cual están lo que él dibujó cocos vacilos y espirilos o sea que esa es la base de la morfología individual que nosotros enseñamos o sea que hace en el siglo 17 lo que dijo Lee Wenhoof todavía es nuestra nuestra forma de empezar nuestras clases y microbiología pero luego vino vino otra otra época una época donde estos benefactores de la de la humanidad de la humanidad Pasteur Robert Koch Lister Semmelweig Ehrlich tantos otros que hicieron aportes importantes y en el caso de Pasteur de haberse inspirado en Lee Wenhoof porque él vio los microorganismos y eso fue muchas de las cosas que por lo menos Pasteur derogó la generación espontánea o sea que porque había putrefacción porque ahí había un microorganismo eso sencillamente estaba claro con todo lo que había visto ya Lee Wenhoof y eso Pasteur eso inició una serie pues de trabajos importantes en la medicina lo único que allí ellos se concentraron en las bacterias malas o sea que en esa época donde estos trabajos con la tuberculosis con Robert Koch y todo lo que ellos trabajaron en esa época era enfocado en que las bacterias malas sin embargo en esa misma época tenemos que Teodoro Chorich realizó extensos estudios en la microbiota de la GES y su relación con la fisiología de la fisiología de la digestión ya le estaba viendo estamos hablando ya en el siglo 19 que había una relación en la fisiología del intestino y la microbiota de las heces y tenemos también a Dauderlein que es el famoso vacilo de Dauderlein que estaba en la vagina y que él decía que tenía un papel preponderante en la protección de esta cavidad o sea que ya estaba planteada la situación de que habían bacterias microorganismos que eran necesarios y eran importantes luego también en esa misma época aquí tenemos a Eli Mechnikov un ucraniano que ganó el premio no un premio noven en inmunología por haber hecho estudios con fagocitosis este investigador había tenido una mala experiencia su esposa su primera esposa murió muy joven de la enfermedad de la época de tuberculosis sin embargo en sus viajes él sabía de una comunidad por allá por Bulgaria donde la gente tomaba leche fermentada y duraban 100 años eso le llamó la atención inclusive él empezó a consumirlo porque él veía una relación entre la longevidad de esas personas y el consumo de esas leyes fermentadas en un discurso que él hizo en una conferencia en un congreso él dijo lo siguiente tan pronto como nace el hombre se convierte en el hábitat de una rica microflora la piel las membranas mucosas todo eso estamos hablando de hace más de 100 años y el contenido gastrointestinal se puebla de tal flora durante mucho tiempo hemos pensado que en individuos sanos todos estos microorganismos eran inofensivos y algunas veces incluso útiles ya se estaba acercando a la situación que estamos viviendo ahora de que son sumamente útiles que inclusive no podemos vivir sin ellos también hubo una experiencia bien interesante de este científico un profesor científico Alfred Miesle alemán que él cultivó de unos pacientes eso fue en 1917 él cultivó de pacientes que estaban con chiguelosis y la ley tenía sus cultivos pero había un cultivo que pertenecía a uno de los soldados pero que no tenía síntomas simplemente tenía la chiguela en el intestino pero no tenía síntomas y él como buen observador y científico vio que en ese cultivo había una bacteria que era una Sherisha coli y él pensó igual que Fleming cuando vio el halo alrededor del hongo él pensó que tal vez esa bacteria era lo que estaba haciendo que la persona no se enfermara y hizo estudios in vitro y lo confirmó o sea que esa bacteria que estaba allí estaba controlando todo lo que eran los procedimientos de patogenicidad de la chiguela y ese concepto ya no es solamente en ese caso ya se han visto en los estudios de la microbiota que hay bacterias que controlan a otra o una bacteria que controla a un hongo o sea que tenemos una serie de interacciones que todavía no nos acercamos hasta dónde llega esa situación con este descubrimiento de Nisle se hizo un probiótico el mutaflor inclusive hay otros probióticos que tienen incluida la bacteria de Nisle la bacteria de Nisle de 1917 y qué es lo que hace se ha visto que no solamente controla la chiguela sino que también controla otra salmonella y otras bacterias patógenas intestinales o sea que esto fue algo interesante porque estamos hablando ya de una farmacéutica que hizo este probiótico y que todavía se utiliza en el 2017 celebraron los 100 años de estar utilizando ese probiótico y ahora hay otros pero esto es interesante porque eso fue producto de una observación de este investigador pero si llegamos nosotros a un punto bien importante es el aporte que hizo Watson y Cricks ya se sabía que las células tenían su núcleo las células bacterias tenían su núcleo pero cuando Watson y Cricks ya enfrentaron la estructura cómo era y esa fue una década muy muy importante que marcó lo que dice la época molecular la que estamos viviendo ahora y que ha ido creciendo así de manera exponencial no solamente en conocimiento sino en tecnología ya hemos visto cómo esa tecnología y ha ido avanzando avanzando de tal manera que ya vemos esto fue muy importante un hallazgo sumamente importante que ayudó a otros científicos entonces aquí tenemos por ejemplo que en esa misma década de cada Corber descubrió una enzima en la bacteria Chirichia coli la ADN polimerasa entonces ¿quiénes fueron nuestras maestras? en todos estos conocimientos fueron las bacterias todas estas enzimas todas estas interacciones enzimáticas todo esto se descubrió en bacterias las bacterias fueron nuestras grandes maestras y claro está con este gran conocimiento entonces Carrie Bullies ya con lo que había lo que descubrieron Watson y Crick Kornberg entonces ideó lo que es la reacción en cadena de la polimerasa no fue un invento de Gary Mull eso fue como una una recopilación de los otros conocimientos y salió esta que al inicio esta era una prueba vamos a decir un poquito dificultosa en el sentido de que había enfriado calentar todo ese tipo de cosas pero en ese tipo dijimos nosotros que pudo pues determinar lo que era eso entonces Carrie Bullies hizo este este aporte importantísimo que fue lo de la reacción en cadena de la polimerasa que ya ustedes saben cómo ha avanzado cómo ha avanzado en tecnología y todo esto entonces hubo también otro descubrimiento importante un descubrimiento importante en el cual se descubrió esta secuencia genética 16S ribosómica en el cual se determinó que era un gen altamente conservado un gen altamente conservado en el tiempo o sea que esto sirvió para hacer identificaciones y qué sucedió que vino otra revelación cuando se empezaron a secuenciar este tipo de gen el gen 16S conservado en el tiempo había una cantidad enorme de estas secuencias que no eran conocidas o sea que no coincidía con las bacterias cultivadas que ya nosotros teníamos entonces vino el otro descubrimiento resulta que las cultivadas la que nosotros habíamos visto la que conocíamos era un porcentaje pequeño con relación a la cantidad de no cultivadas entonces ya este descubrimiento fue muy importante inclusive porque fue realmente para identificación un gold standard no necesitábamos tener una bacteria viva cultivada sino que ya por medio de esto nosotros podíamos determinar microorganismos en un hábitat ¿verdad? entonces esto también no solamente nos ayuda a identificar sino para estudios filogenéticos para estudios taxonómicos y estas bacterias que de pronto nunca se han podido cultivar actualmente pueden estar agregadas en los árboles filogenéticos y se le ha dado la clasificación taxonómica de manera que todo esto ha sido un aporte importante en lo que es y esto luego vino pues el proyecto del NIEJ el proyecto microbioma humano de Buster entonces lo que ya se había hecho fue por la metagenómica que se había hecho en el ambiente porque se hizo primero en el ambiente entonces se aplicó entonces en el ser humano para ver cómo estábamos nosotros de genes y este tipo de estudios y luego otra sorpresa resulta que al hacer los estudios de metagenómica haciendo estos cálculos que a mí no me gusta a veces poner números exactos porque esto nada es exacto pero haciendo un aproximado 25.000 genes hay de las células humanas 25.000 genes pero sin embargo la microbiota aporta 8 millones cuando se hizo el estudio de las proteínas se encontró que las células humanas tenían 2.500 enzimas en las células humanas pero en la microbiota había 58.000 y cuando veíamos los productos de metabolismo en la metabolómica 2.500 productos químicos en células humanas y 25.000 en la microbiota o sea que vivimos en un cuerpo en el cual hay más microorganismos hay más células bacterianas o microbianas para incluir a los hongos y a los virus hay más células microbianas tienen más genes aportan muchos más genes cargamos esos genes además producen más enzimas y además más productos químicos o sea que que somos ¿no? tenemos a lo mejor una gran colonia microbiana pero todo eso son como descubrimientos que se han ido se han ido viendo con el tiempo un punto bien interesante en el asunto que hicieron de la metagenómica primero en la piel ¿verdad? y es que la proporción el equilibrio de la flora microbiana no es igual en la piel tenemos por ejemplo que en el ombligo aquí tenemos el ombligo que está en celeste vemos aquí el celeste corinebacteria está casi completamente lleno de de las corinebacterias si nos vamos por ejemplo al talón en el talón hay más estafilococos y aquí tenemos cada pedacito de esto es un grupo bacteriano y la pregunta que uno se hace ¿por qué? aquí tenemos en la espalda en la espalda fíjense que ahí es propionibacterio que ahora es putibacterio o sea que estos estos han sido estos son hallazgos de que en la piel no hay uniformidad depende del área si es el área en la axilar el área todo este tipo hay hay una un equilibrio diferente y la pregunta que nosotros nos hacemos ¿por qué? ¿por cuál será la razón para que tengamos esto estos equilibrios? se ha visto pues que las bacterias que tenemos en la piel tienen una protección las bacterias producen péptidos que evitan que otras bacterias lleguen a la piel cuando se rompe el equilibrio entonces tenemos entonces los los problemas todo eso ha traído una transformación de las funciones del microbioma cuando yo empezaba mis clases de microbiología hace 25 30 años sí ya sabíamos que la la microbiota la que le llamamos la flora normal nos producía vitaminas ya se sabía que tenían una forma importante una una acción importante en la maduración del sistema inmunológico ya se sabía que este todo eso que podía ayudarnos en la digestión eso eran como las cosas que ya se sabía que se conocían ya hace un tiempo acá pero con lo estudio del microbioma había otros hallazgos otras sorpresas ¿verdad? en lo que es las funciones del microbioma en el desarrollo y entrenamiento del sistema inmunológico que ya ya se conocía pero antes se pensaba que en el en el cláustro materno el el feto no no era estéril ¿verdad? que no había nada allí ¿verdad? sin embargo ya hay de artículos donde dicen que ya en el cláustro materno sí hay microorganismos que pueden venir de la flora de la madre de la área bucal de la madre ¿verdad? entonces eso es una cosa importante y tampoco es extraño porque si nosotros sabemos que hay por ejemplo bacterias como el de la sífilis la treponema pálido que puede entrar al feto o virus que pueden llegar al feto entonces ¿por qué no bacterias que uno puede tener en la flora y que pueden ser de parte beneficiosa entonces esos fueron como hallazgos bien importantes que se hicieron y luego más allá la forma de de alumbramiento se vio una diferencia entre el alumbramiento por parto vaginal en la parte de lo que era microbiológico y el alumbramiento de la parte en la en la cesárea sin embargo si un parto por cesárea se hubiera podido mejorar totalmente con la lactancia materna ¿por qué? porque la lactancia materna no solamente son anticuerpos oligosacáridos todas estas cosas que uno puede recibir sino que también hay microorganismos la pregunta es que microorganismos en la leche materna sí y muchos y muchos y que coinciden muchísimo con lo que tenemos en el intestino coinciden de manera que ¿cuál es la ruta? bueno ya ahí ya están haciendo los estudios de cuál es la ruta pero esos microorganismos están en la leche materna para para proteger al bebé o sea que estas son algunas de las informaciones que es importante que la población sepa que si hay que hacer una cesárea que sea por necesidad pero no por elección que es lo que ha habido en muchos países se ha visto que la cesárea es una elección y definitivamente ya se han visto las ventajas de que sea parto natural y también que ninguna leche ninguna fórmula va a reemplazar lo que provee la leche materna y hay otros problemas más porque si tenemos bacterias que nunca la hemos podido cultivar es probablemente porque el oxígeno les es demasiado tóxico les es demasiado tóxico de manera que si yo me como si la persona se extrae su leche materna la pone en un frasquito la pone la enfría para después volverla a calentar para dárselo al bebé aunque sea leche materna probablemente ha perdido la parte por lo menos los probióticos las bacterias vivas que están ahí pueden haber ocurrido algo eso es lo que lo que podría pasar de manera que esto son como informaciones que hay que darle a la población que no quede solamente en las aulas de clase en las universidades en las conferencias sino que hay que dársela a la población para que la población conozca algo bien interesante que es lo más relevante que de pronto entre los conocimientos que hemos tenido y es la modulación del sistema nervioso o sea que nuestro estado de ánimo depende de nuestra microbiota eso es realmente muy fascinante de que nosotros dependamos que si estamos tristes que si estamos alegres que si estamos activos que esto tenga que ver con el sistema con el nuestro principalmente nuestra microbiota intestinal bueno esto es esto es una de las cosas que más se está estudiando actualmente ya vemos ya sabemos que tiene que haber una comunicación en el entre el cerebro y el intestino el intestino está lleno tiene millones de células nerviosas y el el nervio vago lo abarca todo de manera que si hay un estímulo porque estas bacterias imagínense ustedes que hay bacterias que dice que producen el 90% de la serotonina se produce en el intestino y no solamente la serotonina acetilcolina el el gaba gama aminobutírico del gafido gama aminobutírico también se produce en el intestino y otras cantidades de dopamina todo esto puede ser neurotransmisores que son producidos en el intestino o sea que puede depender a veces se ha dicho que el estado de ánimo puede depender de tu microbiota y que como vamos a ver en las charlas que vienen más adelante esta microbiota se altera con muchos factores ambientales entre eso la nutrición lo que es la dieta o sea que la dieta también nos puede alterar totalmente nuestro nuestra microbiota y a la vez eso puede deprimir o aumentar lo que es la parte de la de nuestro comportamiento inclusive los nutricionistas tienen mucha razón cuando dicen que tenemos que ingerir más fibra tenemos que ingerir menos grasa y se ha visto que una bacteria muy importante que es la acermancia musinistra que está en el moco del tracto digestivo se deprime totalmente cuando no tomamos no comemos fibra y aumentamos mucho la grasa y esto es una bacteria muy importante que inclusive están estudiándola en este momento para la obesidad para el estudio sobre la obesidad y también van con enfermedades tan catastróficas como sería la enfermedad en la esterosis lateral amiotrófica están haciendo estudios con esta bacteria y esta y este tipo de enfermedad a veces no se sabe ni cómo se produce se ha visto por ejemplo que coprococcus y dialister están reducidos en la microbiota de las personas deprimidas o sea que necesitamos el coprococcus y dialister porque habrá desaparecido todo esto pudo haber sido por los factores fortuitos los antibióticos la dieta una serie de cosas que nosotros lo que es la epigenética de todo alrededor que nosotros podemos estar cambiando cambiando nuestra flora que eso es lo que está de pronto trayendo enfermedades nuevas de las que van a hablarle ahora más adelante ayuda en la digestión de los compuestos y eso ya lo sabíamos eso ocurre en los animales los animales de pronto por ejemplo la vaca no tiene las enzimas para digerir celulosa y ese tipo de cosas pero ahí tienen las bacterias en nosotros es exactamente lo mismo y tenemos un ejemplo muy claro contamos con 25 genes para digerir glúcido sin embargo esta bacteria que está aquí bacteroides tetaiotamicron tiene 250 genes de 25 a 250 genes y esa es una bacteria o sea que podemos tener otra en las mismas condiciones que nos nos producen más enzimas las necesitamos las necesitamos entonces síntesis de vitaminas ya sabemos vitaminas todas las vitaminas B1 B3 B6 B12 ácidos grasos de cadena corta todos son aportes que tenemos nosotros que nos ayudan pues en la digestión en la absorción de nuestra área intestinal resistencia a los patógenos esa era también una de las enseñanzas anteriores definitivamente si tenemos una buena una buena microbiota en el lugar ya está todo ocupado cuando viene una bacteria patógena potencialmente patógena en ese momento pues la sencillamente no hay como que dice no hay estacionamiento no puede llegar ¿verdad? entonces pero tenemos que tener un equilibrio ya hemos visto que lo importante es el equilibrio tenemos una flora equilibrada y el problema que vivimos en estas épocas es que tenemos muchos factores que pueden desequilibrar la flora la flora las redes ambientales los antibióticos es pues una serie de situaciones que nosotros podemos tener estamos adquiriendo desequilibrio es más hemos perdido parte de la flora se han hecho estudios por ejemplo en hombres antiguos y entonces se le han hecho estudios de sus heces y hay algunas unas secuencias de 16S ribosómicos que no se han encontrado en los humanos modernos o sea que la hemos perdido y no sabemos para qué era es decir difícilmente vamos a conocer todo toda la historia en el sentido de que para qué sirve esto cómo se comunican cómo una necesita la otra cosas como esa es difícil llegando a saber la totalidad de esta información entonces los protecciones de daños al epitelio ya sabemos que nuestro epitelio está lleno de microorganismos y que esto nos protege contra las infecciones y simplemente cuando se rompe el equilibrio entonces la patógena puede aprovechar estas bacterias pueden producir unos péptidos que impiden que las bacterias patógenas lleguen cuando se rompe nuestro epitelio entonces ahí tenemos el problema este es un tema nuevo se ha visto que la microbiota puede afectar el metabolismo de medicamentos o sea que hemos visto que de pronto un medicamento le sirve muy bien a una persona pero a otra no qué es lo que sucede bueno tal vez la microbiota tiene un papel muy importante y hay que saber qué microbiota tiene la persona para administrar algunos medicamentos se ha visto por ejemplo que el eubacterium lentum inactiva la digoxina que es un medicamento para la insuficiencia cardíaca y se ha visto que esta bacteria la inactiva y así como está la digoxina con eubacterium lentum si buscamos en la literatura podemos encontrar otros ejemplos donde esto puede ocurrir también puede ocurrir lo contrario que la activa más o sea que todo esto son estudios que se están haciendo en este momento esto es nuevo también que se ha encontrado que la microbiota tiene que ver con la modulación de la densidad de los huesos hay una serie de mensajes que se están dando precisamente para eso y ya hay estudios donde se está hablando de que la microbiota también tiene que ver con la modulación de la densidad de los huesos en la revista Science salió este pedacito que me gustó dice la conclusión principal del ensayo es que el microbioma intestinal y sus metabolitos tienen un gran impacto en la salud y las enfermedades ya eso lo sabemos pero el enfoque en el cerebro es una nueva frontera fascinante a mí me pareció sumamente importante esta parte porque si nos ponemos a ver primero tienen más genes tienen más productos metabólicos ¿verdad? este y hay un punto que no hemos mencionado todas nuestras células humanas tienen unas estructuras que son las mitocondrias y las mitocondrias son consideradas considerados remanentes bacterianos ya hay las teorías donde estas mitocondrias son remanentes bacterianos o sea que si hay más bacterias si tenemos más bacterias en el en el cuerpo más microorganismos porque no vamos a hablar solamente de bacterias si tenemos más microorganismos en el cuerpo que células humanas además en genes bueno muchísimo más genes que nuestros genes humanos si tienen más proteínas que nuestras células humanas en producción y si tienen más productos metabólicos que nuestras células humanas y además cada célula humana tiene mitocondrias entonces yo me pregunto y si además pueden modular nuestro comportamiento nuestro sistema inmunológico entonces solamente me queda por preguntarme entonces ¿quién manda en nuestros cuerpos? ¿quién está mandando en nuestros cuerpos? y con esto termino muchísimas gracias por la por la atención muchas gracias muchas gracias doctora por su presentación muchas gracias doctora por su presentación siempre un placer escucharla gracias la doctora Nora de Moreno es profesora titular de la Universidad de Panamá de la Facultad de Medicina es nuestra profesora de microbiología aquí en Panamá la doctora tiene un doctorado de la Estría de Microbiología de la Universidad de San Paulo Brasil y es licenciada en Biología con especialización en Tecnología Médica de la Universidad de Panamá es apasionada del tema de la microbiota y por eso es nuestra invitada de honor el día de hoy para dar esta gran introducción quisiéramos saber si alguien tiene alguna pregunta para la doctora Nora también si desean pueden dejar sus preguntas en el chat más adelante y se les puede pasar a la doctora que hay una pregunta doctora hay dos preguntas la primera nos preguntaron qué pasa si tomamos probióticos pero nuestro organismo tiene algún ambiente que no es receptivo si sirve si sirve de algo mira ojalá ojalá si uno tomara probióticos uno respondría a todo lo que hemos perdido pero eso es muy difícil ¿verdad? ¿por qué? porque de pronto cuando uno toma el probiótico estas bacterias primero que es una cantidad mínima tal vez hemos perdido muchísimo más que no las conocemos y los probióticos son de las bacterias que se pueden cultivar hay un montón de bacterias que no se pueden cultivar o sea que no viene en el probiótico de ahí no viene además sabemos de ellos su secuencia genética cuando se habla por ejemplo de los trasplantes fecales vamos a decir hay a veces hay que hacer varios trasplantes fecales para poder lograr como una una respuesta favorable no es con uno de otra parte fecal y ya y también todo el procesamiento de que se sacan las heces y a veces la convierten en pastillas y luego todo eso se congela aunque todos estos cuidados para que no muera la bacteria puede haber el peligro de que se mueran una cantidad porque ya sabemos que son bacterias muy 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 sensibles entonces el probiótico claro que nos ayuda y más si son probióticos que ya sabemos nosotros que son las bacterias como quien dice que nos van a ayudar los bifidobacterios los lactobacilos estos son buenísimos y otros más pero tomándonos el probiótico no necesariamente rápidamente nosotros vamos a mejorar nuestra flora tendría que ser algo bien sostenido en el tiempo para poderlo lograr doctora nos han preguntado la diferencia entre probióticos y prebióticos entre macro y microbiota bueno los prebióticos los prebióticos son como el alimento de los probióticos esa sería la definición la definición en cuanto a la macro la macro ¿cómo que? ¿cuál fue la pregunta? ¿diferencias entre microbiota y microbiota? yo esa bueno microbiota ya más o menos sabemos lo que es aparte de la microbiota yo sí me gustaría dejarle eso a la doctora en nutrición que nos va a hablar más adelante sobre eso para que entonces le dé la respuesta adecuada para eso perfecto acá tenemos varias preguntas así que vamos seleccionando para que nos alcance el tiempo todas van a ser contestadas las que no se contenten aquí las vamos a mandar por correo preguntan si hay un impacto de la lactosa a la microbiota ¿qué impacto tiene una alimentación vegetariana sobre la microbiota? ¿cree que es mejor? bueno mire esto de la lactosa es bien interesante porque yo he estado leyendo unos artículos donde dicen que en poblaciones de pronto teníamos la enzima de la lactasa pues para poder actuar sobre la lactosa como en los primeros años de vida y que de pronto eso desaparecía pero sin embargo hay poblaciones donde ese gen que produce la lactasa se mantiene en el resto de la vida entonces esos serían como algunos conceptos para entender por qué algunas personas que tomaron leche en su infancia de pronto en la adultez les hace daño que no tienen que tienen que tomar leche deslactosada entonces ahí están haciendo estudios genéticos en poblaciones donde dice que en poblaciones originalmente la tenían pero solamente en los primeros años de vida y después desaparecían entonces otros los mantienen son estudios que se están haciendo acerca de de esto de la lactosa que estos son ahora mismo estudios pues que se están trabajando otra pregunta doctora tiene conocimiento si existe algún estudio panameño realizado acerca de la microbiota bueno de estudios de la microbiota en sí por ejemplo en la universidad se hizo un estudio de microbiota pero no de no de de humanos sino que era como en las serpientes para ver si eso afectaba en la por ejemplo en la mordida lo que entraba como en serpientes en humanos yo sé que deben haber no sé si Lara tú has hecho algún estudio de microbiota en Panamá yo sé también que la doctora Dolly Mota también estaba haciendo estudios de los que de los que yo conozco que están haciendo estudios de microbiota ¿verdad? entonces ese sería pues mi respuesta sí creo que sí lo están haciendo bueno aquí en Panamá nosotros en NUX Laboratorios estamos iniciando dos proyectos de microbiota si Dios quiere y por supuesto doctora usted sabe que la universidad siempre está invitada en colaborar con nosotros cómo no muchas gracias ¿te acuerdas? nosotros hace 10 años que empezamos con eso en la universidad también más de 10 años ya así sí así preguntan doctora si es posible que el yogur natural sirva para reponer microbiota después de una diarrea bueno hay que ver qué tiene ese yogur si nada más tiene una bacteria hay uno que sí tiene varias por ejemplo el 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 kefir el kefir puede tener hasta 15 microorganismos leí en algún lado que hay unos kefir que le han encontrado 35 microorganismos que yo lo he oído difícil pero pero hay personas que lo sustentan ¿no? el kefir que puede ser este pero si es un yogur leanse lo que dice el escrito ahí dice que el lactobacil es que es lo que hay a veces nada más hay uno un cultivo un microorganismo sería bueno como los que tienen varios varios microorganismos y aligoso tiene que ser bien sostenido ¿no? sostenido así como lo hacen los búlgaros que esa es una y hay unas sociedades donde terminan de comer y le dan un yogur hay un yogur la sociedad yo he visto yo he ido a a bufet de indostanes donde siempre tienen como un tarrito con yogur como como todos los días o sea que eso es una parte como parte de la dieta entonces yo pienso que en una manera así sostenida claro que podemos tener un beneficio y también hemos visto que cuando hay diarrea te dan entrogermina que tiene otros microorganismos ya vimos que existe el el mutaflor o otros probióticos para el intestino y que tiene la bacteria del mutaflor o sea todo esto claro que sí que ayuda bastante perfecto bueno ya no tenemos más tiempo para preguntas pero vamos a reunir las preguntas y vamos a contestarlas por correo muchísimas gracias doctora Nora por supuesto la invitamos a quedarse con nosotros conectados para seguir conversando ahora vamos a recibir gracias gracias a usted doctora gracias la queremos mucho gracias 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 mhm